...ustedes hacia los medios de comunicación. Yo quiero animarles a que no sean incautos, a que no subestimen el poder de un autócrata como es Pedro Sánchez y veremos el tipo de leyes o el tipo de modificaciones que pueda plantear, pero que está claro y ya lo ha anunciado en muchas ocasiones, que está dispuesto a acabar con la disidencia política y con los medios de comunicación que se les antoje denunciar sus tropelías, llamándoles medios del fango o panfletos digitales, en fin, se inventará cualquier tipo de calificativo para desprestigiar su trabajo. Y dicen que para muestra vale un botón. Bueno, yo he rescatado estas declaraciones de Garriga hace un par de días, que uno también al llamamiento que ha hecho Pablo Motos a toda la prensa española contra la amenaza de Pedro Sánchez a todo el sector periodístico, bueno, perdón, a todo el sector no, solo al sector crítico. Y es que verán, como bien saben, esta misma semana Pedro Sánchez, sin despeinarse el tío, ha plantado el congreso. Sí, estuvo un ratillo a eso de las nueve y media, cogió las de Villadiego, se marchó a su tele, a Televisión Española, allí le esperaba la voz de su amo y entonces aprovechó para transmitir a la ciudadanía, sin despeinarse, que iba a intervenir en el poder judicial y que iba a intervenir en los medios de comunicación críticos. Así, sin despeinarse, el hombre que ha vendido a España por un puñado de votos ha anunciado una propuesta que se llama algo así como paquete de regeneración democrática. Verá usted, detrás de todo esto no se esconde más que el deseo de silenciar, de amordazar a jueces y a medios de comunicación para que no denuncien ni a su mujer, ni a su cuñado, ni a su hermano, ni a su suegro, ni a él mismo, ni a nadie del gobierno. En fin, aquí la cuestión es silenciar a los medios críticos. Ahora vamos a unir la intervención del poder judicial, es decir, la justicia hará lo que diga el gobierno y lo trufamos con los medios de comunicación eleccionados que harán y dirán lo que diga el gobierno. Todo esto lo agitamos y que nos sale. Una dictadura como una casa de grande, porque Pedro Sánchez ha dejado de ser un político para ser un autócrata que, insisto, se ha acogido, se ha plantado en la televisión nacional y nos ha contado a todos con esa pachorra que le caracteriza que va a intervenir el poder judicial y los medios críticos. En fin, que caminito de Venezuela vamos. Pero aquí, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. Curiosamente, aquí no pasa nada. Les dejo una pregunta, no sé si para que la respondan o para que reflexionemos en torno a ella. ¿Ustedes creen que la democracia conseguirá parar a Pedro Sánchez? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Y por si fuera poco, muy buenas noches y bienvenidos a todos. Por si fuera poco, tenemos que decirle que hay una batalla campal a cuenta del escrutinio de los resultados electorales del 9J. Como ha venido denunciando este programa durante toda la semana, estamos viviendo decenas de delitos electorales. Los ciudadanos, todo esto lo vamos a ver hoy en el programa, los ciudadanos están grabando con sus móviles para después poder llevar a los tribunales los que está sucediendo. Tenemos unos audios que verdaderamente a mí me dicen que son de Venezuela o de cualquier otro país bajo una dictadura, y yo me lo creo ahora de España. Me cuesta trabajo creerlo. Hoy estará Araujo con nosotros y nos va a ampliar más información sobre esta circunstancia. Vamos a compartir con ustedes estos audios que estoy segura de que les van a sorprender tanto como a mí. Y luego, ojo, es que hay una batalla campal a cuenta de los apoderados de la justicia, de las personas que quieren, en fin, el libre ejercicio de su derecho, que es que les den información exacta de las actas. Bueno, pues hay verdaderas batallas campales. Lo vamos a ver hoy. Es un paso más a todo lo denunciado en este programa por Jesús Ángel Rojo durante toda la pasada semana. El BISE está haciendo una denuncia brutal. Vamos a hablar de ello de manera inmediata. Y vamos a presentarles para arrancar ya, sin más dilación, a los colaboradores de hoy. Con nosotros hoy estará Carlos Cuesta. Roberto Centeno. Albert Castillón. Rafael Palacios. Luis Magán. Y Gabriel Araujo. Qué barbaridad de programa, señores. ¿Cómo están? Luis, muy buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por tu invitación. Al contrario, el agradecimiento siempre es nuestro. Rafa, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí otra vez, José. Pues lo mismo te digo. Quería arrancar, aunque vamos a hacerlo con estas amenazas tremendas, a los medios de comunicación. Esto no es ninguna tontería. Intervención del Poder Judicial y de los medios de comunicación. La fórmula es igual a dictadura, ojo. Pero tenemos que encima sumar presuntos pucherazos que ya se han denunciado esta semana, pero que hay organizada una que me gustaría, por favor, que nos avanzaras en el segundo bloque. Vamos a entrar en profundidad. Pero, Rafa, es un... Bueno, yo creo que en realidad son dos temas y el tercero es el más importante. Lo fundamental, bueno, han aparecido extraños votos a Junts por todo el territorio nacional. Esto ya lo hemos visto, pero es la guerra campal que hay organizada hoy. Bueno, pues esto es un proceso que comenzó hace seis años cuando un servidor fundó la plataforma Elecciones Transparentes. Más tarde, Asociación de Elecciones Transparentes con Pilar Baselga, con Pilar Gutiérrez, con José Miguel Alvarado. Y, bueno, pues nos dimos cuenta de que no se hacía el escrutinio general. Y, bueno, pues ese es un proceso en el cual unas hormiguitas que éramos entonces hoy se han convertido ya en un movimiento pues grande con la aportación de Gabriel Arujo y ahora con Alvise Pérez y también con el Partido Justicia de Europa y también la falange se está sumando y yo creo que es prácticamente lo más importante que está pasando en esta democracia, aparte de lo que vamos a hablar sobre cómo se está tratando de hacer con el control de la judicatura el gobierno socialista, es esto, el timo de la democracia que en realidad no se cuentan las actas, sino que se fía uno, bueno, se fían, la Junta Electoral Central se fía del resultado que le aporta una empresa como Indra con vínculos directos con el gobierno socialista y, bueno, pues esto es abrir la caja de Pandora, es el mejor resumen que se puede hacer de esto. Además, batalla acampal entre apoderados, por ejemplo, de, como nos decías, de Justicia Europa, Salve, Falange y entre otros, contra los funcionarios electorales, ¿no? Bueno, va a ser yo creo uno de los... Batalla acampal, señores. Uno de los bloques más interesantes del programa y seguro que se va a convertir en tendencia en estos días en Twitter y en otras redes sociales. No se lo pierda. Porque la gente no va a dar crédito a cómo se está vulnerando la ley electoral por parte de las propias juntas electorales provinciales de la mayor parte de las provincias españolas. Será en nuestro segundo bloque, no se lo pierdan, se sumará Gabriel Araujo, la situación. Luis, que estamos viviendo, además afecta mucho a los comunicadores, a los contadores de cosas, ¿no? Esta amenaza tremenda en la que a mí me sorprende que a nadie se nos haya movido un pelo. Bueno, Pablo Motos, como decía anteriormente, ha pedido, pues en fin, ponernos en firme todos contra esta amenaza tremenda, ¿no? De Sánchez a los medios de comunicación críticos. Bueno, yo ante tu pregunta de si la democracia logrará parar a Pedro Sánchez, yo estoy absolutamente convencido. La democracia somos todos nosotros y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos, nuestros ámbitos tanto personales como profesionales como familiares. Yo creo que las instituciones del Estado dieron muestras de su fortaleza en momentos de muchísimo más peligro para la situación de este país y para la constitución de este país, como fue el 1 de octubre en Cataluña y lo seguirá dando. Yo creo que el presidente, por mucho interés que tenga en reconducir, con la justificación de que llega a la ultraderecha y de que en Europa ha ganado en muchos de los países grandes, digamos, grandes áreas de poder la ultraderecha, va a intentar por todos los medios hacer acopio de más instituciones de las que ya tiene hechas acopio. Yo creo que estoy absolutamente convencido que la ciudadanía española, cada uno en nuestras áreas de responsabilidad, vamos a enfrentarnos a esta situación. Y en el periodismo, abanderados como Pablo Motos, que en algún momento, a lo largo de toda su trayectoria, siempre se le vinculó con postulados progresistas y con postulados de gente joven, de gente, digamos, con mentes más abiertas, se ha dado cuenta que en estos momentos tiene que ir, tiene que estar batallando, liderando, levantando la bandera contra un gobierno, contra un presidente, porque se está convirtiendo, este gobierno se está convirtiendo exclusivamente en el gobierno de Pedro Sánchez, que es decir, con la desaparición de una de sus vicepresidentas, que ha dimitido ahí de esa manera, evidentemente, Pablo, como decía, y muchas otras instituciones, muchas otras organizaciones y todos los ciudadanos españoles, creo que tenemos que estar permanentemente, digamos, atentos a que no se desvíe para nada la democracia que nos hemos dado durante estos últimos 45 años. Si te fijas, si os fijáis, podemos darnos cuenta de que en realidad están en peligro tres de las instituciones más importantes que conforman la democracia. La judicatura, la separación de poderes, la prensa, que es la que da la información a los ciudadanos para luego poder ejercer del derecho al voto, y encima el derecho al voto que, bueno, pues ahora nos enteramos que no se está contabilizando realmente las votaciones que, a su vez, miles y miles de presidentes de las mesas electorales y sus correspondientes vocales han estado durante todo el día contabilizando. O sea, es alucinante. A la gente le están contando la fiesta de la democracia, que es el acto del voto y en el que, bueno, pues, personas normales contabilizan esos votos, pues, papeleta a papeleta, y ya resulta que todo ese trabajo ingente de miles y miles de personas no se utiliza, sino que se fía uno de lo que ha hecho esa empresa Indra, que, bueno, pues ya tiene muchos juicios abiertos en todo el mundo y, sobre todo, pues, a base de colocar a sus afines en el Consejo de Dirección, ha perdido esa autonomía que presuntamente tenía. Hoy tenemos que recordar a nuestros televidentes que hoy se cumple el 47 aniversario 47 aniversario de las primeras elecciones en democracia. Fue el 15... Hoy es 14, ¿no? Hoy es 14, ¿no? Sí, perdón. Fue el 15 de junio, o sea, se cumplirá mañana, sino que el 14 de junio del año 1977 y se han cumplido, se cumple el mejor derecho. Entonces, más todavía, con más fervor tendremos, tendremos, tenemos y tendremos, mejor dicho, que defender nuestras instituciones. A mí me sorprende muchas veces que hay espacios en donde los ciudadanos, los funcionarios, andan a la batalla en otros momentos, como, por ejemplo, Televisión Española. Quiero recordar que os acordáis que había los famosos Viernes Negros y que, en cambio, ahora, por ejemplo, en el CIS, con el descrédito que tiene, que no ha acertado, de los 42, de las 42 prospecciones que ha tenido en los últimos años, desde que está Tezano, no ha acertado la Básquez. Una, 41, ha sido un error y una, y han inflado los datos favoreciendo a los partidos de izquierda y sobre todo al gobierno. No me explico cómo los funcionarios, cómo los funcionarios de esa casa no salen a denunciar a esos personajes. Y yo creo que lo que estábamos comentando antes de comenzar la sesión es el deterioro económico que surge en grandes sectores económicos de este país, como es el periodismo y como son los funcionarios que están asustados de perder la situación de, entre comillas, de estabilidad que tienen laboralmente. El paro es un problema para los periodistas y la precariedad del empleo es cierto que hace que se callen y al final si te fijas pues son solo los personajes como Motos o como Iker Jiménez que ya están por encima del bien y del mal. Vicente Valles, la gente del... Sí, gente que ya tiene su carrera hecha, los que se pueden atrever a decir ciertas cosas porque digamos que siempre van a tener algún sitio donde volver a trabajar si es que les echan de su trabajo. Pero es cierto que la mayor parte de los periodistas pues están callados entre otras cosas para eso lo vamos a comentar después Sánchez está a punto de crear una ley para controlar la prensa a través de la publicidad de las empresas privadas y bueno institucional. Supongo que lo comentaremos luego. Sin duda. Sí, desde luego. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa que decir que en este momento donde hay tanto enfrentamiento a nivel mundial en todos los países y tal hay muchos activistas perdón, muchos periodistas que se han convertido en activistas en activistas es decir, activistas de izquierdas que creen se creen a pie en juntillas lo que dice el señor Sánchez y determinados gobiernos en donde la ultraderecha van a alcanzar cotas de poder que van a arruinar la libertad. Pues habríamos haciendo esa llamada de atención sobre la amenaza de Sánchez a los jueces y a la prensa lo cual es igual una fórmula sencilla sencilla es igual a dictadura Sánchez quiere acabar con la libertad de prensa lo vamos a repetir para que no quede la más mínima duda para ello amenaza a las empresas cuidadito con donde os anunciáis y a que medios patrocináis que hay muchas maneras de quitarse de medio a los periodistas y a los medios críticos una de las personas idóneas para hablar sobre este asunto y sobre esta amenaza de la cual yo me duelo que a día de hoy aún nadie nos hayamos despeinado es un periodista guerrero como pocos en este país Albert Castillón muy buenas noches que tal buenas noches María José que gusto estar contigo una enorme alegría recibir Albert Castillón con su magnífico canal Castillón Confidencial que mejor que tu compañero para hablar sobre el peligro la bomba de relojería sobre la que estamos y que como decía anteriormente Caminito de Venezuela hablábamos pero aquí no nos despeinamos aunque un tío se haya ido a la televisión de todos a anunciar que va a intervenir los medios y los jueces oiga aquí no pasa nada bueno yo creo que tengo el tremendo honor de haber sido el primer purgado por Sánchez después de estar en Plaza Colón lo recordamos Alberto lo recordamos y me alega de no haberme equivocado ¿sabes? porque después de jugártela conscientemente que ya no somos niños hombre si luego sale un buen presidente una buena persona hasta te sientes mal pero me quedé muy corto no es el caso querido no me quedé muy corto mira estos días he estado hablando con mucha gente con el director del debate con el director de de Objective a todos a mí también nos han amenazado con cerrar el canal o con denunciarnos y ninguno ha recibido denuncias por lo tanto esto es un plan perfectamente establecido preparado diseñado en Moncloa primero llega la amenaza a ver si hay suerte y alguno cambia o calla o cierra si no hacemos caso que es lo que ocurre en segundo lugar empiezan a divulgar a través de medios afines propaganda negativa contra tu persona o tu medio diciendo que publicas fake news yo mismo he recibido esos ataques a través de redes en tercer lugar te ahogan económicamente llaman a los a los que se anuncian yo aunque tenga canales de YouTube y emisoras de radio tengo anunciantes alguna empresa grande les llaman para decir hombre no es el mejor lugar y la manera de hacerlo es amenazando con posibles inspecciones de Hacienda pidiendo documentación que no habían reclamado nunca es es todo tremendo muy mafico y en cuarto lugar es lo que va a llegar ahora van a crear un comité de expertos parecido al de al de la pandemia te puedes imaginar quién estará en ese comité que dirá lo que es fake news y lo que no lo es pues como sean los mismos como sean igual que los expertos de nuestro enclaustramiento fijaros a quién teníamos al frente del comité de expertos además de al tonto don Simón vaya panda vaya panda solo quería recordar que si como nos está diciendo Albert Castillón es una réplica del comité de expertos de la pandemia Dios nos pille confesados totalmente totalmente esto es un plan diseñado además una vez más mintiendo cada vez que Sánchez dice esto es una normativa del Parlamento Europeo que ha votado el Partido Popular nos está engañando es cierto que el Parlamento Europeo ha votado normativa para proteger la libertad de prensa limitando el espionaje a periodistas y esto se hace para evitar que países como Rusia o China presionen espíen hostiguen a la prensa que es lo que está haciendo Sánchez tú has sido espiado para mostrar vale un botón sin orden judicial y bueno y sabes diez años en tribunales por haber sido espiado por los Mossos de escuadra por hacer informes con fotos caras direcciones todo y he perdido en todas las instancias en todas hasta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque dicen bueno que lo hacían para protegerme que me espiaba la policía para protegerme que barbaridad es así esa es la realidad estamos pisando fondo María José nunca llegamos tan abajo ahora que recordaba un contartulio tuyo el aniversario verdad de aquellas primeras elecciones en el 77 jamás la libertad de prensa estuvo tan amenazada como ahora mientras con una mano le dan 28 millones a Broncano con la otra te ahogan mientras nos exigen demostrar las fuentes la financiación yo pregunto por favor que salga esa ley europea quien financia al diario punto es a Infolibre a Público al Plural al Huffington Post quien les financia porque yo sé que cuando van a hacer una fiesta de aniversario medio consejo de ministros está ahí y si es dinero público queremos saber la cantidad es muy sencillo es muy fácil y luego y es mi peor crítica ahora están amenazando a jueces y a periodistas los jueces los jueces se defienden hay asociaciones hay manifestaciones públicas documentos y la prensa que donde está la asociación de la prensa el colegio yo soy miembro del colegio de periodistas de Cataluña jamás han movido un dedo por mí entiendo que porque estarán subvencionados por Puigdemont o quien toque en el momento adecuado donde están los que deberían proteger que los periodistas que no somos de la cuerda sigamos haciendo y ejerciendo nuestra profesión pues mira la segunda es la segunda pregunta que vamos a dejar hoy en el programa la primera la proponíamos de entrada la democracia será capaz de frenar a Sánchez y ahora sumamos esta pregunta de Albert Castillón no me voy a despedir de ti sin hacerte una pregunta que alguien puede interpretar que te la hago como si tuvieras una bola adivinatoria pero no me cuento entre tus seguidores y sé que tienes información eres amiga y una de las mejores profesionales con las que he trabajado en mi vida o sea que tú a mí me preguntas lo que quieres y hago el ridículo gracias gracias Albert muchos años que nos conocemos y he escuchado que al parecer podría ser que Pedro Sánchez no llegara a Navidad vamos no que se vaya a morir el hombre entiéndame por favor que podría ser que abandonara la Moncloa antes de Navidad y Albert quien haya seguido tu programa esta mañana sabe que no son artes adivinatorias nos puedes avanzar algo por favor es mucho trabajo muchas llamadas y fuera de España a ver yo tengo mis fuentes de información y una de ellas que es la que me aporta la información sobre lo que tenía el Pegasus del presidente Sánchez es el Mossad el Mossad el servicio de inteligencia israelí tiene acceso a todo lo que lo que llevaba ese Pegasus que le instaló la inteligencia marroquí al presidente supuestamente porque aquí nadie reconoce nada esa información la tiene el gobierno francés me consta que ahora los servicios de espionaje israelíes están a destajo trabajando como nunca valorando qué hacen y qué no hacen con la cantidad de información que tienen de los teléfonos móviles de varios miembros del gobierno español sé que sé que esto no va a gustar pero la frase de este hombre no llega como presidente a Navidad la fuente es la que digo servicio de espionaje israelí y después de las actitudes de Sánchez que son reconocer el Estado palestino enfrentarse al Estado de Israel vamos parece que está provocando que ofrezcan esos datos públicos si no lo han hecho antes es porque Israel y Marruecos tienen importantísimos acuerdos bilaterales en compra de armamento todo el armamento marroquí lo compra al Estado de Israel y no quieren fastidiar por un tema exterior que ni les va ni les viene más que en lo personal lo que son negocios de muchos millones de pero muchísimos millones pero hay información pero hay información y la van a ir soltando poco a poco de aquí a Navidad en este caso arrancamos el programa con un canto a la esperanza gracias Albert Castellón ha sido un enorme placer gracias te veo y te sigo un abrazo gracias querido bueno un bombazo se va a hacer viral esas declaraciones de Albert Castellón vamos a confiar en que tiene información tú das un canto a la esperanza de que él tiene esos contactos pues es una excelente noticia y bueno desde luego pues ha abierto un melón tremendo que es un tema que yo creo que le interesa muchísimo a la gente que nos está viendo que es de qué viven esos periódicos afines al PSOE y Albert lo ha dicho muy bien queremos saber cuántas subvenciones se llevan estos periódicos hay un dato que la gente bueno mucha gente no se da cuenta del cambio que se ha operado en la prensa desde que dejaron de venderse periódicos y la prensa se hizo digital y básicamente cuando no puedes vender los periódicos pues se financian de las suscripciones o de la publicidad entonces cuando Pedro Sánchez intenta meterle mano a la publicidad pues claro ahí hay un miedo y bueno yo lo único que me gustaría hacer una puntualización importante Albert hay otro periodista que fue filtrado y fue bueno echado el país se tuvo que exiliar por el tema de Hacienda una persecución que fue César Vidal que está viviendo en Miami el gran César Vidal maravilloso y hay que recordarlo extraordinario no ha sido el primero Albert extraordinario periodista lleva diciendo años y años desde el exilio una persecución por las cosas que estaba contando y ahora el tiempo le da la razón desde el exilio se explica desde hace mucho tiempo otro grande de la comunicación como es César Vidal en la justicia las cosas andan como andan y es que ahora resulta que aunque la justicia diga que no se puede amnistiar a Puigdemont esto importa pues no señores porque el fiscal general responde y se muestra en favor de amnistiar la malversación aunque le hayan dicho 40 veces que no el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz ha presentado este viernes un escrito en el que defiende que se debe aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes del procés y además ha pedido que se levante la orden de detención contra él así se ha pronunciado en un decreto que firma después de que el miércoles recibiera de los fiscales del procés un informe en el que se oponían a aplicar la norma a la malversación los cuatro fiscales del tribunal supremo se mostraron en contra de amnistiar dicho delito al entender que los encausados si tuvieron ánimo de lucro y que su actuación si afectó a los intereses financieros de la unión europea en aquel informe los fiscales avisaron a García Ortiz de que si no estaba de acuerdo con este criterio y consideraba que si debe aplicarse la ley de amnistía debería ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada pues que no que le da igual que la ley no importa que no importa la ley bueno al militante socialista García Ortiz lo que le importa es llevar adelante las consignas de su presidente Sánchez y de alguna manera llevar a un puerto lo que significa la estabilidad del gobierno central a la consecuencia de la ley de la amnistía lo sorprendente a mí lo que me sorprende es que no se les cae la cara de vergüenza es decir es que tienen este señor tienen probablemente la mayor parte de los fiscales de España si no me equivoco son como unos 2.000 en España cerca de 2.000 en su contra y él representa los intereses enfrentados de alguien que se supone que también estarán tan formados o ser tan sensatos como él y que tengan esa opinión tan enfrentada es sorprendente el caso es que no querido no se le cae la cara de vergüenza sino que te lo explica en dos patadas está todo en el estatuto dice no voy a hacer declaraciones lo siento mucho venga una clausura de un curso de fiscalía y yo creo que no es momento de hacer declaraciones yo creo que estamos informando en tiempo real de todo lo que se hace así que nada muchas gracias gracias no lo siento no no ninguna está todo según el estatuto no hay que valorar nada ahí tiene razón el hombre porque dice que está informando en tiempo real en tiempo real informó sobre el caso del novio del novio de Isabel Díaz Ayuso lo vamos a ver que él fue el que proporcionó lo vamos a ver a los medios de comunicación lo vamos a ver y en España perdón hay 2.700 fiscales el caso es que los fiscales del procés siguen negándose amnistiar la malversación y piden ser relevados cada vez estamos metiendo el pie más dentro señores los fiscales del procés mantienen su negativa amnistiar la malversación y piden ser relevados en el escrito de respuesta al fiscal general al que ha accedido de Objetiv los representantes del ministerio público se oponen a la solicitud de Álvaro García Ortiz este les había ordenado emitir un informe favorable a perdonar los delitos financieros porque no hubo ánimo de lucro los cuatro fiscales involucrados siguen defendiendo la tesis del informe que entregaron hace dos días a su superior que ha convocado una junta de fiscales de sala el próximo martes para apartarles de la causa tal y como ellos mismos solicitan en este programa ayer mismo anunciábamos también esa misma convocatoria el próximo martes vamos a ver lo que sale de ahí y a ver qué engendro sale bueno yo creo que es que a esta gente hay que llamarles como se debe que son comisarios políticos olvídate del cargo de fiscal general bueno es un cargo nominativo pero está claro que está trabajando para un partido político y eso se llama un comisario político entonces a mí la reflexión que me llega es que bueno que estamos asistiendo a una batalla brutal entre unas instituciones que en su día se concibieron precisamente para impedir que sucediera esto y bueno pues hay una serie de trabas que están haciendo bueno pues la gente que está defendiendo la justicia en España y ese rodillo del PSOE que a Dios gracias está cogido entre alfileres porque sabemos que su mayoría parlamentaria pende de un hilo ante la crisis de Sumar y el apoyo de los independentistas catalanes que a su vez pues tienen sus más y sus menos a la hora de formar el gobierno de la Generalitat de Cataluña El caso es que la ofensiva de García Ortiz es apartar a los fiscales del 1 de octubre colocar a sus afines e imponer la amnistía en fin si esto no le recuerda un culebrón venezolano que venga Dios y que lo vea pero podemos echar más leña al fuego porque esto créanme señoras y señores es un no parar miren pacto de Sánchez con PNV con bomba separatista seguimos hablando de lo mismo seguimos hablando de fragmentar España seguimos hablando de romper a España con el independentismo en este caso aceptan los derechos históricos para vencer el régimen de autonomía Carlos Cuesta buenas noches pues la que nos faltaba ya ya estamos todos y lo tenemos yo creo que alguien se veía pensar que el tema catalán paralizaba el tema vasco y de verdad que es para hacérselo mirar el tema catalán cataliza y dinamiza el tema vasco porque están en las mismas tú lo estabas comentando hace un momento ¿cuál es el desafío real que hay aquí? ¿es el desafío a nuestra democracia liberal? ¿es el desafío a nuestra constitución? ¿es el desafío a nuestra unidad de España? ¿es el desafío a nuestra monarquía parlamentaria? estamos en eso entonces ¿por qué la activación de una nueva fase golpista en Cataluña iba a anular o iba a disimular una fase golpista en el País Vasco? no tenía sentido y de hecho se han encargado ellos mismos de plasmarlo hasta por escrito que es lo que es surrealista ya no tienen ni el mano ni el paro bueno han hecho una especie de doble rebote normativo en el que en el texto que enseñan a una parte de la prensa o a quien lo quiera leer como lo quiera leer cada uno resulta que si no te das cuenta de que hay referencias a otro texto y ese segundo texto que es un pacto previo de hace unos meses y ese mismo texto recogía una referencia adicional al estatuto de Guernica y ahí aparece tal cual directamente del 79 recordamos que ha llovido exacto y lo recuerdan ahora ¿por qué? pues porque es el momento de dinamizar todo este tipo de golpes separatistas porque en estos momentos por desgracia ha habido uno de los dos grandes partidos de gobernabilidad que siempre tendrían que haber estado a un lado y al otro a la izquierda del PSOE a la derecha del PP del eje constitucional y el PSOE ha decidido irse totalmente a la extrema izquierda e irse totalmente a grupos proletarras separatistas golpistas y comunistas y al romperse ese eje han retomado todas las costuras que teníamos y las están abriendo de nuestro sistema constitucional y ahí aparece efectivamente aparece de una forma expresa que el hecho de que ellos asuman en estos momentos el estado autonómico no implica que renuncien y lo citan así a sus derechos históricos con el objetivo de superar el estado autonómico y ahora por un doble rebote lo meten en el pacto con el Partido Socialista en resumen que en cuanto se active una consulta o un referéndum separatista por parte de los golpistas separatistas en Cataluña se reactivará una consulta separatista o un referéndum separatista en el País Vasco es decir para que todos lo entendamos los legos en política también que no solamente no se ha apaciguado todo el conflicto en Cataluña sino que ha sido un revulsivo para incendiar la política del País Vasco más o menos no no literalmente fíjate Pedro Sánchez practica un tipo de antipolítica que se basa en una cuestión estrictamente mediática es verdad que cuando tú sacas un titular mayor el titular menor queda disimulado bien pero eso opera a efectos mediáticos no opera a efectos de realidad política él está jugando permanentemente a ah bueno yo indulto y acto seguido rebajo la malversación y ya se os olvida el indulto ah y luego para que se os olvide la rebaja de malversación me voy a la amnistía y además de la amnistía meto una amnistía por terrorismo y por alta traición y así os vais olvidando y por el camino presión a los jueces que están investigando las conexiones entre Putin y Guzmán y así se os va olvidando la anterior y ya de paso pues resulta que me meto en acusar a todos los jueces de lawfare y a toda la prensa de fango y como estoy en la voladura del Estado de Derecho de la separación de poderes y en la aplicación de la censura así se os va olvidando la anterior no se le irá olvidando a quien se le vaya olvidando pero es una estricta cuestión mediática no es una cuestión de política real todos los incendios que va abriendo este hombre son heridas que se nos están quedando en el sistema constitucional y en la defensa de España y lo vamos a pagar durante muchísimo tiempo si alguien se cree que el ataque que le estamos haciendo a Israel la única democracia de esa zona va a quedar en el olvido si alguien se cree que el trato que estamos teniendo en el que nos hemos convertido en cuestión diplomática y en cuestiones internacionales se denomina como un nauticountry como un país gamberro si alguien se cree que eso se le va a olvidar a los países serios eso no se va a olvidar en muchísimo tiempo porque la credibilidad te la tienes que ganar y una vez perdida tienes que poner otra vez el marcador a cero para recuperar los años de credibilidad nuestras alianzas en estos momentos son el grupo de Puebla son con Venezuela ya ni siquiera son con Argentina bendito sea Dios porque como ha llegado mi ley pues se ha acabado la tendencia dictatorial pero son con Cuba en el momento en que tenemos que elegir a quien respaldamos en el Mar Rojo respaldamos a los UTIES que están financiados por Irán son con Irán es que estamos estamos en un eje que es el eje peor en el que podríamos estar ¿por qué está pactando este hombre con aquellos a los que financia por ejemplo Junts le financia Putin? porque no tiene ningún problema a fin de cuentas el grupo de Puebla juega a dinamitar nuestra democracia liberal y Putin también pues cuál es el problema la verdad es que es sobrecogedor escuchar a Carlos Cuesta sobre todo viniendo de donde venimos y de una semana informativa que una en ocasiones piensa que es el día de los santos inocentes es que todo esto es una broma y que naturalmente nos podemos ir todos a casa tranquilos no voy a poder despedirme de Carlos Cuesta sin preguntarle acerca de esa amenaza directa a la prensa de Pedro Sánchez a la prensa y al Poder Judicial por supuesto y además lo que es para rasgarse las vestiduras pero aquí no pasa nada es que el tío se haya ido a la a la televisión nacional donde le esperaba la voz de su amo a decirnos que va a intervenir los medios críticos y el Poder Judicial pero así es que esto 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 es de Maduro ¿no? Esto es literalmente esto es literalmente es de echar a la venezolana totalmente ¿verdad? Mira la democracia se basa en una cosa muy sencilla una democracia sin separación de poderes y sin estado de derechos no puede existir porque con la abuladora de los derechos lógicamente tú no puedes ejercer el voto de una forma libre y de una forma o de una manera formada a partir de ahí necesitas distintos contrapoderes en España tenemos un problema en nuestra definición de la separación de poderes que es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo y es que los mandatos del legislativo van a la par de los del ejecutivo debería haber tres poderes separados el legislativo el ejecutivo y el judicial de los tres hay dos que al coincidir en el periodo de mandato el que manda en el legislativo designa al ejecutivo y por tanto se unifican eso ya nos genera un sistema de contrapoderes debilitado porque solamente nos queda como contrapoder oficial como contrapoder regulado nos queda el judicial y luego tenemos un contrapoder privado adicional que es estrictamente que es externo y que es la prensa pero operamos con uno imperfecto que es el legislativo porque siempre va a tener la misma mayoría que el ejecutivo o normalmente va a tenerlas y luego tenemos dos contrapoderes el judicial y la prensa que casualidad los dos a los cuales ha atacado lo que está haciendo con la justicia es impresentable es literalmente de maduro es literalmente de Putin es literalmente de países en los cuales no creen esa separación es de países que no creen el artículo 9 de nuestra constitución que dice que todos los poderes públicos están sometidos al control judicial esta persona Pedro Sánchez está tomando estas decisiones en el momento en el que se ha tocado a dos colectivos uno de ellos los aliados que él necesita y como él ha decidido tener como aliados a partidos que tienen delincuentes tiene el pequeño problema de que la justicia hace lo que tiene que hacer y es investigar a delincuentes yo quiero recordar que uno de sus pactistas resulta que es Puigdemont que está en estos momentos imputado por terrorismo y otro de los pactistas no es que esté imputado es que y me refiero a Arnaldo Otegi lleva dentro de su partido partido proletarra de Bildu lleva desde el año 11 a 96 terroristas condenados metidos en listas no sé si cabía alguno más lo que sé es que desde luego hay partidos que no tienen eso es realmente desalentador y sobre todo enormemente preocupante desde aquí trasladar la idea de que desde casa y sin movernos difícilmente esto pueda cambiar la pregunta es ¿la democracia conseguirá frenar a Pedro Sánchez? iba a decir a Zapatero ¿en qué estaría yo pensando? Fíjate yo creo que sí yo creo que sí porque los jueces están haciendo lo que tienen que hacer y los periodistas que estamos convencidos de que esto tiene que seguir siendo una democracia y no el reino de los Sánchez estamos manteniendo la presión totalmente pues vamos a por ello la situación es señoras y señores de enorme gravedad Carlos Cuesta muchísimas gracias que disfrutes del fin de semana que esto es España y es muy hermosa lo mismo un abrazo fuerte gracias buenas noches bueno yo como Dolostierra que soy Dolostierra y Español tierra hermosa conocedor de la historia de España y de todo lo que han contribuido los vascos al nacimiento de España a la expansión a través del imperio español a la literatura al arte me pregunto dónde están esos derechos históricos de ese supuesto esa supuesta nación vasca cuando jamás ha habido un estado vasco o sea es que yo creo que hay que ir a los conceptos a mí me gustaría que se abriera ese debate y que se investigue la historia yo he hecho unos vídeos en youtube que se pueden ver si me buscan como Rafa Pal en los cuales pues cuento cosas que son de dominio público bueno que deberían ser de dominio público y es que no hay unos derechos históricos de esa nación vasca jamás ha existido y no solo eso sino que ha sido una de las que más ha contribuido al nacimiento de España un asunto sin ninguna duda de enorme interés lástima que por falta de tiempo no podamos seguir abundando estamos en una caja de Pandora abierta en Cataluña otra en el País Vasco como bien nos estaba contando Carlos Cuesta naturalmente aquí no ha minorado nada sino que el fuego se va haciendo cada vez más y más extenso un fiscal que se niega a acatar la ley y de pronto parece ser que claro no parece ser no se suspende la orden de busca y captura de Puigdemont y supongo que el tío podrá pasearse por aquí en cualquier momento bueno eso no lo sabemos todavía en estos momentos y probablemente esa amenaza que está permanentemente haciendo el señor Puigdemont y los exiliados ahí la gente que salió de aquí en circunstancias y tal a los países bajos y a Suiza no 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 se concreta es decir amenazó con que venía en la campaña amenazó que iba a entrar en Barcelona en olor de multitud y tal eso no está mientras que los mientras que haya jueces valientes que pongan en duda la legalidad de la ley de la amnistía ese tipo que es un miedoso pues no no aparecerá y hoy hablando de la ley de las leyes y de la justicia quiero recordar algo a este gobierno le apoya un partido que se llama EH Bildu que en hoy ha tenido uno de sus cercanos uno de sus personajes cercanos el señor Zapote una condena de 110 años hoy día 14 de junio le han caído 110 años a consecuencia del asesinato por una moto del señor del concejal del partido popular señor Zamarreño eso que lo olvidan los medios de comunicación cercanos a este gobierno que evidentemente lo olvida el gobierno demuestra la fortaleza de las instituciones jurídicas de los jueces en este país no se arrendan no se van a asustar por esas amenazas de este sujeto que es el señor Sánchez ni con la ley de la amnistía ni con las aptitudes del gobierno de García Ortiz como fiscal ni ni siquiera con esa aptitud de beneplácito que tiene de aptitud de cercanía que tiene el señor Sánchez con el partido que le apoya que sea Chivín Pues sí en ellos confiamos en ellos confiamos y bueno pues lo que hace falta para mí es que la ciudadanía tome conciencia sobre todo los vascos de cómo han caído en la trampa de sus de sus secuestradores los vascos muchos vascos viven en el síndrome de Estocolmo y bueno de tanta violencia que sufrieron al final ha acabado pasando por el aro de aquellos que bueno pues les estaban les hacían la vida imposible que fue lo que sucedió en los años 80 y 90 en mi querida tierra vamos enseguida a contarles la que se está organizando con el presunto pucherazo nuevamente hablamos de presunto pucherazo en el 9J además de toda la información que han ido recibiendo a lo largo de la semana en este programa se une pues la que se ha organizado hoy que verdaderamente créanme es de traca estamos conectando con Gabriel Araujo y también desde aquí desde el estudio le vamos a dar cumplida cuenta de la que se está organizando a cuenta de las pasadas elecciones del 9J que les recuerdo fueron el pasado domingo pero parece que ha pasado una vida entera eso de las dos velocidades del tiempo verdad en la situación en la que vivimos es muy caprichosa permítanme que les dé un muy buen consejo hay que cuidarse y para estar jóvenes para estar guapos y sobre todo para estar sanos colacellantiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacellantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacellantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacellantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciamundonatural.es volvemos enseguida insisto con como decía Rafa Pal esta información se va a hacer viral ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa pues retomamos continuamos con Rafa Pal y también con Luis Magán enseguida tomamos contacto con Gabriel Araujo para seguir abundando en la noticia que en fin ha sido protagonista durante toda la semana en este programa y son las múltiples denuncias que ha habido a consecuencia de este 9J ¿cómo ha seguido toda esta información Luis? El especialista Rafa yo creo en ese sentido lo he seguido pero muy de lejos la verdad es que no bueno todo ha comenzado como unas anécdotas de que de repente en San Sebastián de los Reyes en Málaga en Sevilla si de repente aparecen 100 votos de Junts en algún distrito de Madrid por ejemplo en Lavapiés cosas muy extrañas que han votado más gente a Junts que incluso a Podemos entonces bueno la gente empezó a sospechar y muchos de esos votos bueno pues no se refrendan en las actas entonces bueno ahora nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo a día de hoy que es el día del escrutinio además porque cualquier ciudadano y a veces esto pues no lo sabemos cualquier ciudadano podemos personarnos nadie nos puede echar es un acto público y en consecuencia no solamente podemos tomar anotaciones sino que también podemos grabar ahora en esta batalla campal como les decía pues claro es que de pronto parece ser nos contará Gabriel Araujo es que se han requisado hasta se han intentado requisar hasta móviles miren hay un sonido que yo les decía al inicio del programa que ahí me dicen que esto es de cualquier república bananera y me lo creo mira hay personas que están grabando con los móviles vamos a compartir con ustedes una de esas conversaciones en un centro durante el momento en el que se estaba haciendo el escrutinio y que naturalmente ciudadanos que querían saber y también de otras plataformas a las que hemos mencionado anteriormente pero por favor vamos a escucharlo es brutal anotaciones y si fuera preciso y si fuera preciso y porque va a ser preciso porque lo consideramos ah vale claro porque lo consideran pero no es lo que dice la ley es lo que ustedes consideran ya estamos con las interpretaciones perdone perdone porque lo he comunicado al presidente pero no se lo he comunicado a usted el tribunal superior de justicia recuerda la obligación de las juntas electorales provinciales ah bueno de abrir todos los sobres y de realizar por sí misma la suma 172 de 2023 de castilla está prohibido utilizar los medios del ministerio a través de indra para sumar los votos la suma de votos debe hacerla la junta electoral por sí misma con sus propios medios normalmente se basan en datos de escrutinio provisional del ministerio a través de indra dándolos por válido y sin sumar nada eso es delito les recuerdo por favor a todos los que están presentes que eso es delito entonces lo primero que hay que hacer es cumplir la ley cumplir la ley magistrada jueza o lo que sea cumplir la ley que para eso estamos aquí estamos aquí lo estamos pidiendo señora lo estamos pidiendo pero es que aquí la ley no la quiere cumplir nadie yo no entiendo nada también yo pero ustedes están cobrando nosotros somos ciudadanos que estamos voluntariamente porque queremos que se cumpla la ley usted está en su obligación y está cobrando un sueldo público que pagamos todos los españoles para que realicen hoy esta función entonces por favor si hay un acuerdo de la junta electoral central del 23 de julio del 2023 que están diciendo que es delito si no se suman todos los datos que es delito si se utilizan los medios de indra y ahí tenemos un señor que es personal de indra les recuerdo yo simplemente les estoy recordando porque nosotros íbamos a denunciar y me gustaría y repito que el PP y Vox se uniesen aquí está el escaño en blanco que también le pido que se sumen ahora nos está recortando cuando lleguemos ahí nos hablaremos vale yo les estoy recordando yo les estoy recordando numerosos enfrentamientos de los apoderados de justicia europea sal y falange contra los funcionarios electorales que no quieren que se grave el escrutinio hasta han llamado a la policía insisto para que le requisen el móvil esto es absolutamente ilegal nadie puede requisarnos el móvil ni obligarnos a borrar ningún vídeo o foto de nuestro móvil solo se puede por orden judicial todos los ciudadanos podemos grabar cualquier acto público según el artículo 8 de la vigente ley orgánica 1 barra 1982 del 5 de mayo el funcionario electoral o policial que nos impida grabar un acto público está cometiendo delito de prevaricación y de abuso de autoridad esto huele mal señoras bueno es la caja de pandora esto que estamos comentando ahora como se entere un 20% de la ciudadanía vamos a tener un cambio en las próximas elecciones porque sinceramente muchos dudamos de los resultados sobre todo con el voto por correo y de lo que pueda hacer Indra con ese recuento provisional que al final se da como válido y bueno lo que estás comentando lo que va a comentar ahora Gabriela Araujo seguramente con muchos más datos de lo ocurrido en el día de hoy es la verificación de que no se cumple la ley electoral y que no se realiza el escrutinio porque el escrutinio es la suma de las actas si no se suman las actas el resultado de las actas me refiero es que no ha habido escrutinio se ha dado por válido un escrutinio provisional que es el que envían desde sus tabletas de sus dispositivos electrónicos los apoderados de Indra durante el día de las elecciones y nuestro colaborador Rafa Pal sabe muy bien de lo que habla no solamente porque es un hombre perfectamente informado en todo momento especialmente cuando participa lógicamente en medios de comunicación sino que además él podríamos decir que es miembro fundador de la plataforma Transparencia Elecciones Transparentes una labor de hormiguitas durante seis años y ahora por fin esto ve la luz y yo estoy muy satisfecho muy contento de que la gente se entere de que el meollo el centro de la democracia es una estafa no se realiza el escrutinio general Alvis está denunciando irregularidades delitos electorales esto va a traer cola porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha si mal no recuerdo del año pasado de junio del año pasado en la que decía expresamente que se tenían que abrir los sobres y contarse las actas y en lo que ha sucedido hoy en los numerosos audios que están circulando por Telegram sobre todo se conoce que los jueces que son los que dirigen la alcadura de las juntas provinciales se están negando a que se realice correctamente el escrutinio general con lo cual ellos mismos se están vulnerando la ley con lo cual las demandas que seguramente el Partido Alvise y Justicia Europea que no olvidemos que lo dirige un abogado pues se van a elevar unas demandas que desde luego son unas bombas de relojería Pues si les parece la familia Sánchez solamente les falta la familia y uno más anda que no están dando juego mire el PSOE maniobra ya para frenar la comisión sobre el trato de favor de la Complutense a Begoña Gómez así lo ha defendido este viernes la secretaria de organización del PSOE en Madrid después de la mesa de la asamblea haya dado luz verde a la creación de la comisión de investigación sobre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez bueno pues Bernardo esgrime que esta comisión incumple el artículo 75 en el que se especifica que la temática de cualquier comisión de investigación en la Cámara Regional podrá ser cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid la dirigente socialista asegura que en este caso se exceden las competencias de la comunidad autónoma al entrar en el territorio de la autonomía universitaria oiga esto esto es una broma o Luis bueno no creo que sea una broma creo que es una actitud más de lo que está sucediendo en este país y que está confundiendo mucho a la a la a la ciudadanía yo lo quiero lo que quiero recordar con este tema pero con todos los que estamos tratando esta noche es que este gobierno tiene 120 diputados o sea perdón el gobierno tiene 140 bueno tiene todos sus todos sus socios y tal pero me refiero el partido central de este gobierno tiene 100 tenía 121 se le ha ido uno al grupo mixto tiene 120 diputados y está ocasionando una un trastorno a las instituciones de un nivel absolutamente formidable como los que estás comentando tú en estos momentos como los que hemos comentado y como los que seguiremos comentando a lo largo de esa hora lo que quiero decir con ello es que por favor toda la ciudadanía lo hemos demostrado en estas últimas elecciones que ha vuelto a salir derrotado el partido del gobierno o sea el partido socialista ha vuelto a salir derrotado en estas elecciones al parlamento europeo seamos conscientes de la importancia de nuestro voto al margen de que haya dudas sobre el resultado electoral y al margen de que se pueda poner en solfa en algunos momentos los recuentos pero es determinante la actitud de responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos y aunque hemos avanzado a nuestros espectadores en fin el derecho que tenemos todos los ciudadanos el artículo además que nos da derecho a personarnos ante una situación como la de hoy el escrutinio para poder con nuestro móvil con nuestras cámaras con lo que nos dé la gana pues hacer poner luz y taquígrafo a pesar de que hay una verdadera batalla campal ahora sí está con nosotros Gabriel Araujo Hola muy buenas ¿qué tal María José? Gabriel te quedas con la chicha porque de la otra parte comentar a nuestros telespectadores que bueno gracias a ti y a otras personas sabemos que podemos intervenir y que además no nos tenemos que dejar amedrantar si nos quieren quitar el móvil o quieren que borremos cualquier fotografía o cualquier vídeo de ninguna de las maneras y ojo porque los funcionarios que nos lo impidan están cometiendo un delito pero cuéntanos qué está ocurriendo a lo largo del día de hoy después de la semana que en este programa se ha vivido contigo además informando a los telespectadores sobre en fin lo que bien podríamos ya llamar un presunto pucherazo en toda regla vamos bueno llámesele como se le llame realmente ahora la ciudadanía se ha dado cuenta que el sistema electoral español necesita de una revisión que es lo que nosotros estamos denunciando desde el minuto uno con estas irregularidades entonces al margen de que haya habido intención o no de cometer esos errores que eso es otro debate y es perfectamente plausible plantear ese debate ciertamente es inadmisible que no se pueda acceder a unos datos provisionales reales y creíbles y esto nos cuesta muchísimo dinero es que el sistema electoral español cuesta mucho dinero al contribuyente recordemos que el contrato marco de INDRA son 36 millones de euros y cada elección cuesta al pueblo español 11 millones de euros ha costado 11 millones lo del domingo lo de transmitir mal o con errores esos datos es mucho dinero y realmente creo que nos merecemos un sistema electoral español serio y profesional en el cual podamos confiar y de esos 11 millones porque la parte económica la verdad es que es lo de menos en estos momentos pero abundemos INDRA se lleva 11 millones cualquier empresa tiene ingresos y gastos ¿verdad? claro ¿a cuánto le sale a INDRA en el apartado de gastos de esos 11 millones? porque hasta donde yo sé su personal son funcionarios del Estado exactamente ay que lástima que lástima estaba yo haciendo esa pregunta vamos a ver si podemos recuperar por favor a Gabriel Araujo es que oye chicos es que es tremendo son 11 millones ya me pueden contar ustedes pero claro en el DB y en el AB en la cuenta de ingresos y de gastos es que claro en INDRA cobran 11 millones pero es que encima el personal lo pagamos nosotros porque es personal el problema el problema aquí es que ese software no se puede auditar que es una de las cosas que venimos denunciando desde hace tiempo solo tiene acceso INDRA a ese software entonces puede haber una entrada de un tercer agente y manipular los datos porque tiene puertas de acceso hemos recuperado a a nuestro querido Araujo nos habíamos quedado ahí que yo estaba haciendo las cuentas y digo menuda menuda bicoca el Estado le paga 11 millones y luego el Estado le pone el personal para que haga el trabajo esto es así claro y además como decía cuesta mucho dinero el sistema electoral cada funcionario que no son funcionarios del Estado cuidado que otra de las cosas sorprendentes del domingo cuando yo estaba en esa mesa electoral con el representante de la administración me dice que ni siquiera era funcionario es ciudadanos particulares que son amigos de un funcionario entonces este por ejemplo era hermano de un policía al policía le dijeron oye tú tienes a tres personas para llevar a las mesas electorales para subir los datos a Indra sí pues tengo a mi hermano tengo a otro tal pues así se le paga 250 euros a cada uno multiplicar ese dinero por las 58 mil mesas o sea que es una cantidad muy significativa ¿no? y aparte bueno no se está haciendo bien entonces a ver María José yo lanzo esto porque nos hemos habituado a hablar de millones como si nada pero realmente es un dineral y como digo es un dineral y luego si se hace mal o sea nos cuesta mucho dinero y encima que se haga mal pues realmente es un agravio que tenemos que poner un poco de orden y de disciplina en esta cuestión con respecto a la excusa peregrina de decir que es un error porque los votos a Junts es que estaban del lado del PSOE y por eso se han asignado esos votos pues yo me pregunto ¿por qué ha ocurrido el error solamente con ese partido? porque un error necesita de una cierta aleatoriedad ¿no? y en este caso no ha ocurrido únicamente con Junts y no ha ocurrido errores con los otros partidos que también están adyacentes también están todos una lista uno de al lado de otro y sin embargo no hubo error ¿no? y además otra interrogante que aporto al debate es si realmente ciudadanos no son capaces de rellenar unos datos en un renglón que es un trabajo que podría ser perfectamente un niño de cuarto de primaria perfectamente ¿cómo es posible que adultos no puedan hacer ese trabajo? y además que se le haya pasado el error como mínimo a tres adultos porque recordemos que cada mesa en caso que no haya apoderado representante de partidos políticos por lo menos hay un presidente y dos vocales o sea ¿cómo es posible que a tres personas si ya vemos que cuatro ojos ven más que dos seis ojos no son capaces ni siquiera de ver ese error ¿no? y las actas que hemos visto esos errores estaban firmadas por los representantes de los partidos políticos yo he visto seis seis actas firmadas por seis personas y con esos datos errores así que realmente el escenario es muy preocupante que a seis personas o sea a doce ojos se le haya pasado estos errores realmente esto explica que realmente todo el tema electoral es un cachondeo ahí es un trámite rápido que hay que pasarlo y punto pelota no se toma con la seriedad necesaria y yo creo que como digo hay que hacer una revisión profunda del sistema electoral español ¿no? y recordamos ese enfrentamiento con el que casi abríamos el programa seguramente porque como dice Araujo los ciudadanos hemos tomado conciencia de que somos una parte activa y claro de pronto pues nos encontramos a funcionarios que quieren echarnos en alto volvemos a decir por activa y por pasiva que de ninguna de las maneras no sé si tienes alguna última hora o si estos conflictos que en fin han sido violentos a lo largo del día no sé si tienes una última hora o bueno se ha quedado en las noticias con las que hemos comentado nuestros oyentes que no son poca cosa ha habido momentos de mucha violencia exactamente tenemos muchas pruebas María José de hecho bueno tengo muchísimos audios muchísimos vídeos de situaciones realmente lamentables entre apoderados y autoridades electorales que eso realmente no tendría por qué escenificarse ¿verdad? desde los apoderados lo de los partidos de siempre esos tan callados han adoptado esto como si fuera normal y con ellos no se puede contar para transparencia electoral pero estas nuevas candidaturas alternativas específicamente la de que se acabó la fiesta y Justicia Europa que ha estado muy activa porque claro su líder es abogado y más entonces han estado muy activos con el tema de los recursos formulando esas protestas esas reclamaciones y también por otro lado Falange se ha sumado también a estas protestas en el caso de Madrid esas tres candidaturas esos tres apoderados se han aunado y han protestado en masa contra la Junta Electoral Provincial de Madrid que llamó a la policía para que les requisaran los móviles esto realmente es inaudito nunca lo hemos oído jamás que se hubiera requisado los móviles a los dispositivos móviles a los apoderados a los apoderados también se les ha mantenido apartados en fin ha habido una serie de actitudes realmente preocupantes en Cádiz tengo que decirte María José y tengo el vídeo y no me lo podía creer en Cádiz echaron a los apoderados de la sala y la cerraron con llave ¿qué dices? la cerraron con llave esto yo tengo el vídeo ¿lo puedes compartir? sí lo compartimos han cerrado con llave la audiencia policial de Cádiz y han procedido a hacer el escrutinio con la sala cerrada con llave anteriormente hemos tenido la oportunidad de escuchar los audios que además era un sonido perfecto con un rifirrafe tremendo con una cierta chulería por parte también de los funcionarios y desde luego la actividad que han tenido estas plataformas mencionadas a lo largo de todo el día de hoy pero este vídeo que va a compartir con nosotros Araujo es que es tremendo oiga pero esto es delito claro es que quieren hacer este procedimiento que es secreto que nunca se ha abordado este proceso con garantías y con transparencia es lo que queremos si no pasa nada si se hace todo bien porque hay que ocultarlo esa es la pregunta que problema hay con que lo graben si no pasa nada si todo el mundo abre hace su trabajo bien y perfectamente la ley yo no tengo ningún problema en que me graben si yo hago mi trabajo bien verdad que problema hay cuando se tiene miedo vamos a ver ese vídeo no lo he compartido todavía perdón perdón no lo he compartido porque me acaba de llegar no te preocupes a los compañeros de realización estupendo inmediatamente vamos a intentarlo gracias gracias María José muchísimas gracias querido un saludo a mi me parece muy interesante este tipo tenemos que ser muy cuidadosos en las denuncias que se hagan y que estén sostenidas por sospechas reales en estas elecciones europeas se han presentado 34 candidaturas 34 partidos la junta general la junta central desestimó la participación de 5 otros partidos de esos 34 partidos salvo el que tú estás diciendo Rafa de Albise y no sé si alguno más nadie ha puesto en duda la sospecha de la actuación de Indre y el recuento sí sí y Justicia Europea también bueno 2 2 de 34 3 de 34 3 de 34 es decir hay otros partidos también tanto de la de todo el espectro político tanto de la derecha como de la izquierda como del centro que no lo han puesto en duda y luego recordar a nuestros oyentes una cosa interesante desde mi punto de vista la SEPI la sociedad estatal de participadores tiene el 25% de Indra Indra no es una sociedad o sea no es una empresa estatal sino tiene una cuarta parte de su sociedad y es una empresa que tiene mucho prestigio internacional todos los focos todas las circunstancias que remitan la más mínima sospecha de encubrimiento de mala del mal conteo de esas cosas no solamente hay que denunciarlo sino hay que llevarlo a la a las a las a las autoridades es decir o a la justicia o al ¿cómo se llama? el este central de la junta electoral la junta perdón la junta electoral central pero mientras que no sea así no podemos manchar digamos un poco con los miles de ciudadanos que han participado como miembros de los de las mesas electorales más todos los interventores de todos los partidos vuelvo a repetir vuelvo a repetir 34 partidos que son los que se han presentado a las elecciones europeas bueno pues yo con todo el respeto Luis te digo si no se ha hecho nada mal ¿por qué lo ocultan? exacto ¿por qué lo hacen en secreto? ¿lo has escuchado? no quieren que se grave ha dado un ejemplo no ha ocurrido yo he estado llevamos 6 años denunciando esto no se cuentan las actas y no se permite que sea un acto público vamos a decirlo claramente el acto del escrutinio general en España es un acto que secreto no es público pero es un acto público y debería ser público es un acto público y ese es el tema fundamental si no hay nada que ocultar ¿por qué no dejas que lo graben? pues la excusa que están dando es por la privacidad de los funcionarios perdona si es un acto público ¿cómo va a pedir un árbitro de un partido de fútbol que no se le saque la tele? pues dedícate a otra cosa pero si estás haciendo un acto público se te tiene que grabar o se te puede grabar pero y además si no pues si recogiéramos además la hemeroteca está ahí si recogiéramos todas las noticias que se han dado solo en este programa y desde luego en muchísimos otros medios por supuesto y en otros programas sobre las irregularidades del 9J que además algunas son para tirarse al suelo de la risa es decir oiga así que hay un bastión de Junts en una zona de chulapos madrileños estoy hablando por hablar o de pronto en la zona del tubo de Zaragoza entre los cabaretes aparece que en fin Junts se ha tenido el 75% insisto hablo 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 por hablar vamos a escuchar perdón vamos a ver este vídeo que generosamente ha compartido con nosotros Gabriel Araujo todos los de la mesa nos han dejado a todos afuera apoderados y todo y han cerrado la puerta con llave como podéis comprobar estamos fuera ciudadanos ciudadanos los apoderados las personas que quieren asistir a un acto público que es la fiesta de la democracia verdad la mente aquí es cuando se cuentan los votos y sin embargo bueno hemos visto el rifirrafe verdad al inicio de este bloque con ese sonido con ese audio en fin que nos hemos quedado un poco espantados y ahora de pronto es tremendo una persona acaba de mandarle Araujo este vídeo porque no solamente no les han dejado esto sino que han cerrado y han cerrado con llave y claro yo supongo que todo esto pero Vox no lo ha denunciado no lo ha denunciado Crea Europa no lo ha denunciado el Partido Popular te cuento te respondo a esa pregunta Vox AD ha hecho unas declaraciones digamos un tutorial de cómo se debe hacer el escrutinio entre otras cosas porque viene siendo presionado por esa asociación de elecciones transparentes de la que yo formé parte pero nunca se ha querido meter de lleno en el tema y ahora con la presión pues evidentemente porque no quiere colocarse digamos en el filo de la navaja porque evidentemente discutir que se hace bien el escrutinio ya te coloca al margen de la ilegalización o sea que no reconoces la democracia o sea el meollo de la democracia entonces Vox AD yo le he visto un vídeo en Twitter en el cual estaba reclamando que se contara bien las actas creo que no sé si ha sido en Tarragona o en Huelva pero bueno de acuerdo a lo que está contando la gente allí no se está sumando mayoritariamente a esa tendencia de exigir que se cuenten las actas seguiremos informando porque les aseguro que si les interesa el tema que si esto les huele mal sigan el camino del mundo al rojo porque en menuda semana les esperan créanme va a ser tremendo porque esto como decía Rafa Pal esto esto va a traer cola esto es de enorme gravedad y seguimos con Begoña Gómez con Sánchez y familia si iniciábamos este bloque diciendo que el PSOE maniobra para frenar la comisión sobre el trato de favor de la complutencia Begoña Gómez miren ustedes es que tengo algunas cosas que contar una que directamente que las escrituras de la empresa de Begoña Gómez atestiguan el plan de hacer negocios que ella niega miren las escrituras de Transforma SL TSC SL la sociedad que ha cregado Begoña Gómez muestra que se trata de una empresa que persigue hacer negocio y prevé la distribución de beneficios que trae el pago de impuestos que darán a su libre disposición así lo atestigua la nota simple informativa a la que ha accedido Vox Populi en el registro mercantil una información que sólo puede consultarse de forma presencial y que desmiente las cartas de rectificación de Gómez que Gómez ha mandado a todos los medios pues sí bueno pues estamos en la misma línea que en las semanas precedentes con esa sospecha generalizada de que Begoña Gómez ha estado utilizando pues su cercanía al presidente del gobierno para avalar pues sus negocios particulares y bueno es una semana tras otra llevamos diciendo hace semanas María José que que cuándo va a acabar esto y siempre aparece un software unas cartas de recomendación siempre aparece algo más yo puedo echar más leña al fuego señoras y señores miren casualidades de la vida Freud decía que no existe la casualidad sino la causalidad miren el empresario venezolano que alberga a a Begoña Gómez colaboró fíjense lo que son las cosas con Javier Hidalgo y con la OMT que les recuerdo que es la Organización Mundial de Turismo que además como bien les hemos contado en este programa pues Sánchez pues les cedió el espacio durante 75 años en fin prebendas que una piensa que lo hace por algo bien pues ha podido comprobar Vox Populi la firma de Capital Venezolano fue uno de los partners de Guacalúa filial de Globalia de la que era CEO Javier Hidalgo en la Organización de Competición de Startup de Turismos de la OMT tras la pandemia de las 11 empresas que figuran como colaboradoras de estos premios otorgados en 2021 una es la del empresario Capriles según figura en el comunicado oficial de la OMT las Startup que ganaron aquella edición tuvieron ocasión de mantener conversaciones con todos los socios de la OMT que colaboran en la competición una oportunidad que abre una vía a la ejecución de posibles proyectos pilotos susceptibles de generar un cambio real y un establecimiento bla 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 pero aquí tenemos nuevamente el triángulo el triángulo perfecto y si fuera poco la imagen de la UCO que acorrala a Barraba su consultora disparó sus contratos públicos ojo durante su relación con Begoña la UCO señala con claridad a Innova Next una consultora de Carlos Barrabés el hombre al que benefició Begoña Gómez con sus cartas de recomendación para concursos públicos recuerdan verdad un gráfico elaborado por la UCO ha sido decisivo para describir la explosión de contratos en los años claves de la relación entre el amigo de Begoña y la mujer del presidente se trata del gráfico que publica un diario Libertad Digital y que refleja un auge en un año de 141 veces la obtención del importe por los contratos públicos bueno el magistrado esto el juez peinado tiene mucho que investigar en este caso y lo está haciendo lo debe estar haciendo muy bien está si no me equivoco mal la última noticia que nos dieron poco antes de las elecciones del pasado domingo fue que está imputada esta mujer ¿no? consecuentemente el desarrollo de toda la investigación que está llevando adelante a pesar de las de todos los inconvenientes que está intentando mostrar su marido y sobre todo las cartas de amor que públicamente está regalando a toda la ciudadanía española yo creo que llegará a buen puerto entre otras cosas por la investigación no solamente del juez que lleva este caso sino bueno de este caso y también el del caso del hermano del presidente otro caso en paralelo de la familia digamos sino también de los medios de comunicación que siguen con determinación la investigación de todo un proceso que lleva por lo menos a conferir la sospecha de que se aprovechó evidentemente de su cercanía con el presidente de gobierno para ejercer y para ayudar a sus entornos no sabemos hasta qué punto hasta qué nivel pero lo está lo vamos a ver afortunadamente lo que estábamos reclamando desde el principio del programa que es la consistencia de las instituciones y sobre todo la fortaleza de los juzgados y de nuestros jueces vamos a ver si realmente sostiene el juez peinado no solamente la presión del gobierno sino la presión de muchos medios de comunicación que le están poniendo en una diana permanente que es absolutamente sorprendente miren Begoña Gómez se vio con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos justo antes de amañar el contrato de Barrabés miren coincidieron Begoña Gómez y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos el 17 de marzo del 2022 en el club financiero Génova de Madrid el encuentro sirvió de impulso para el acercamiento del rector al empresario Juan Carlos Barrabés el socio de Begoña Gómez logró meses después un convenio con la Universidad madrileña que fue clave para hacerse con un contrato de 4 millones de euros del cual ya le hemos hablado en este programa durante la semana como ha contado en exclusiva The Objective la Universidad Rey Juan Carlos diseñó un curso a medida del empresario gracias a ese ciclo formativo logró ser la única empresa con capacidad de ganar un contrato público millonario que se convocó posteriormente Bueno son tantas las veces que se está nombrando a Barrabés está la relación que ha tenido a lo largo de estos pocos años por otra parte con Begoña Gómez que a mí ya lo que me viene a la cabeza es que este hombre es una especie de testaferro de los negocios de la familia Sánchez o sea porque no es una cosa sino que aparece por todas partes entonces parece como que cuando Begoña Gómez pretende bueno pues hacerse con bueno ha pretendido evidentemente engrandecer su bueno su currículum o su actuación como empresario y convertirle en una especie de bueno de gurú para después por lo que parece que sea la persona que dirige esos negocios cercanos a la familia del presidente eso es a mí lo que me parece digamos que la figura de Barrabés yo creo que hay que analizarla ya en profundidad porque no es una cosa ni dos en una pieza aparte la semana que viene tendrán cumplida cuenta como siempre sobre más noticias sobre Begoña Gómez que saldrán y más situaciones cuando menos curiosas que van a tener lugar la próxima semana pero vamos con otra familia en este caso es la de la presidenta de la comunidad de Madrid resulta que el novio se ha enfadado bueno que ha denunciado al ayuntamiento de Madrid por la filtración del expediente de las obras de su piso ahora les voy a dar más datos pero resulta que el alcalde pues dice que sí que efectivamente algo ha pasado vamos a escucharlo no está el vídeo bien pues entonces vamos vamos a vamos a verlo ahora nosotros no tenemos constancia de que haya denuncia por ahora se nos haya notificado de la agencia española de protección de datos es cierto que se ha presentado un escrito en la junta municipal de chamberi en primer lugar respetar desde luego el derecho que asiste a esta persona para hacer la reclamación que considere conveniente a sus derechos en segundo lugar parece obvio que se ha producido una filtración de datos que no deberían ser públicos y que estaban en bases de datos del ayuntamiento de Madrid y eso nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos confidenciales que afectaban a esta persona por tanto nosotros mostramos nuestra predisposición total y absoluta a colaborar en las investigaciones que se puedan abrir por parte de la agencia española de protección de datos porque somos los primeros interesados en que efectivamente cualquier filtración de datos confidenciales que se haya hecho mediante un acceso a base de datos que no está autorizado con esa finalidad tenga el castigo legal y jurídico que corresponda y por tanto desde el ayuntamiento de Madrid lo que decimos es que sin prejuzgar los hechos parece obvio que se ha producido el uso indebido de información que está en bases de datos del ayuntamiento habrá que ver quién ha accedido con qué finalidad ha accedido todo ello en el marco de lo que pueda establecer la agencia española de protección de datos y eso sí permítame introducir una diferencia importante con la filtración de la Fiscalía General del Estado que aquí no hay nadie del equipo de gobierno que haya dado una orden ilegal como si se ha producido en la Fiscalía General del Estado ¿por qué digo que es ilegal? porque cuando la Fiscal Jefe de Madrid dice abiertamente que no quiso asumir esa orden que la en fin irregularidades bueno aquí vemos un patrón perdona Luis nos damos cuenta de que aquello que es lícito se prohíbe hablando del escrutinio general aquello que que es público se hace privado y aquello que es privado se hace público se están haciendo las cosas completamente al revés o sea se vulnera la privacidad de una persona por el hecho de ser el novio de la presidente de la comunidad madrileña y en el caso del escrutinio que es algo público lo vuelven privado o sea es todo al revés es que has puesto un ejemplo muy interesante muy inteligente por tu parte en el caso del ayuntamiento hay muchas hay muchas grietas en las informaciones en una administración hay muchos funcionarios hay muchos partidos políticos que están en la oposición hay muchos intereses y hay muchos medios de comunicación que están detrás de informaciones de estas características a mí me parece que hay una clarísima diferencia entre lo que ha hecho García Ortiz que ha sido el que ha ordenado el que se haga público digamos la situación del novio de Isabel Díaz Ayuso y en el caso del alcalde que ve que ha habido una quiebra de la seguridad que tenemos que tener todos porque todos estamos protegidos por la ley y las amenazas que hace este gobierno acerca supuestas amenazas que hace este gobierno chantajista de que va a llevar a la hacienda pública aquellas empresas que apoyen medios de comunicación o a jueces como hacen los medios de comunicación afines a este gobierno no lo dicen no lo sugiere no lo dicen explícitamente pero Sotoboche está ahí no lo sugiere no lo sugiere claro no lo dicen explícitamente claro que con la impunidad que actúan el día menos pensado lo mismo lo sueltan se marcha el presidente a la tele con la voz de su amo y de pronto nos dice pues les mandaré a los inspectores de Hacienda eso en este país ha sucedido no de una manera contrastada es decir no hemos podido pero ha sucedido en momentos claves de este país en situaciones con el murciélago y con la prensa la prensa la prensa del corazón fue perseguida en un momento determinado cuando teníamos aquí un ministro socialista que estaba que se enamoró de una mujer muy conocida en el mundo del corazón y tal y los medios de comunicación que seguían este amor que en un primer momento Borrell y Preissler exactamente exactamente que fue en este momento oculto y esas cosas Boyer no Borrell Boyer Boyer yo sé Borrell ahora le se lia no no Boyer por favor ministro a la sazón en aquella época ministro de economía de economía y le siguieron a los medios de comunicación y aquellos periodistas denostadamente llamados paparachis en aquella época que la presa corazón era totalmente era una presa que vendía cientos de miles de ejemplares todos los miércoles los persiguieron entonces hay una cierta tradición les voy a hablar en este momento de sus intestinos porque son mucho más importantes de lo que ustedes pueden imaginar miren ustedes saben que en el intestino se alojan una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y así estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal del sistema nervioso inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar sin violín y megaflora en tu tienda habitual y en para farmacias mundo natural o directamente en la web para farmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 sin violín y megaflora de mundo natural regresamos enseguida tenemos un tercer bloque de aquellos que impresionan pul seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pul seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen Miren, les voy a compartir con ustedes dos noticias una es récord de extranjeros nacionalizados españoles desde que hay registros la mayoría fueron marroquíes y ahora permítanme que les hable de un problema son los problemas migratorios que vuelven al aeropuerto de Barajas con nuevos vuelos patera ¿desde dónde? desde Marruecos sí efectivamente don Roberto Centeno muy buenas noches muy buenas noches queridos amigos y querida María José bienvenido don Roberto tengo más noticias que abundan en esta en esta dirección pero estamos ávidos por escuchar su reflexión su análisis sobre este asunto que naturalmente es un asunto de enjundia y del cual yo podría llenar este programa de noticias bueno la verdad es que este tema que no es un tema de ahora ha tenido una trascendencia brutal en las elecciones europeas de hecho el miserable de Macron y le llamo miserable porque a este enano después de que al ejército francés le derrotaron y le han echado de los países de la francofonía unas tribus le quiere declarar la guerra con ese ejército que tiene le quiere declarar la guerra a Rusia y ha perdido y ha ganado las elecciones Marine Le Pen con el doble el doble el doble señoras y señores de escaños precisamente por la inmigración precisamente por la inmigración bueno por Rusia y por la inmigración por las dos cosas en el caso de Alemania el señor Scholl que es otro belicista que debería ver la serie de Netflix de auge y caída del tercer Reich para que sepa lo que le pasó en Alemania y quiere debe querer que le vuelva a pasar pues le ha pasado un poco lo mismo ha perdido una cantidad de escaños brutales bueno vamos a la situación de España por poner por poner números porque la situación sigue sin solucionarse bien el canalla el traidor de Sánchez lo hace por razones políticas concretamente vamos a ir a las cifras en España hay ahora ahora mismo aproximadamente 2,4 millones de musulmanes y un 55% de ellos son extranjeros y el 45% son ya españoles y tienen por lo tanto derecho a votar la mayoría está en Cataluña pero eso ya lo saben ustedes lo que tal vez no saben es el número hay 660.000 musulmanes en Cataluña de lo cual me alegro porque ellos han hecho campaña no sé muy bien por qué y ya ves cómo les ha salido el tiro por la culata ¿por qué razón digo esto? porque queridos amigos querida María José antes de las elecciones catalanas recibieron instrucciones de sus imanes y de la gente que les manda porque son gente disciplinada de que votaran de que votaran a ella ¿por qué razón recibieron esta orden de votar a ella? pues muy sencillo porque este canalla traidor forajido hijo de Satanás de Sánchez les ha puesto una alfombra roja y ha pasado lo que ha pasado así que Puigdemont ya ves lo que pasa con este número de marroquíes Cataluña es la región española que tiene más con 660.000 y dobla a Madrid incluso más del no más del doble pero sí dobla a Madrid y fíjense qué curiosidad esto es simplemente anecdótico ¿saben ustedes dónde hay menos musulmanes en España? en Asturias ¿dónde empezó la la reconquista? en Asturias los Asturias bien ¿qué es cómo nos comparamos con otros países? bueno en Alemania tiene más España vamos a ver esto significa un 5 5,1% Alemania están en el 6,1% y Francia están en el 5,8% tengo que decir tengo que decir yo que he estado bastantes veces en bueno en Francia en Alemania y en Bélgica por ejemplo que la el impacto la situación yo les estoy dando las cifras oficiales pero yo no estoy muy seguro de que sean ciertas ¿por qué razón? pues porque cualquier persona que como yo haya viajado a Francia o haya viajado a Alemania o a Bélgica o a Holanda también donde han perdido las elecciones precisamente por la inmigración en este caso elecciones nacionales bien da la impresión de que hay muchos más musulmanes en Francia saben ustedes perfectamente sobre todo en el Gran París hay guetos enteros barrios enteros que son barrios de musulmanes donde no entra la policía donde además el problema de los musulmanes que yo no tengo nada contra ellos en principio es que no aceptan ellos no aceptan las leyes ni la cultura del país que le recibe y por el contrario quieren imponer al país que le recibe su cultura y su religión entonces ya la religión perdón la ley por ejemplo en Francia es la sharia pero es que en Gran Bretaña pasa tres cuartos de lo mismo y este tonto de lava del hindú el primer ministro que espero que le echen ahora en las próximas elecciones había prometido que iba a mandar a Ruanda toda una serie de aviones de musulmanes porque es que en el caso de Gran Bretaña la situación es peor que en España es que el alcalde de Londres es musulmán es que el alcalde de Birmingham es musulmán es que el alcalde de Manchester es musulmán es que el alcalde de Inburgo es musulmán el otro día había una foto en las redes de un tío que le acaban de echar alcalde de Brighton Brighton es una playa mítica la más grande o la más conocida de Inglaterra que está al sur de Londres está al sur de Londres bien bueno el tío toma posesión vestido con los atavíos musulmanes de rigor o sea algo verdaderamente verdaderamente es muy es muy ilustrativo don Roberto Centeno pero sin embargo tenemos que ir terminando porque se nos va el tiempo querido mío siempre para mí siempre me duele muchísimo tener que sacar el pito del tiempo pero se nos acaba el programa y además tenemos que repartir juego con los invitados del estudio quiero decirles para aquellos que piensen que no se puede arreglar que en los países del este no hay musulmanes prácticamente en Polonia hay el 0,1% de la migración hay musulmana hay muchísimos inmigrantes en Polonia pero son ucranianos y luego lo que les quiero decir la noticia del día miren ustedes la corrupta Van der Leyen que tolera a Sánchez ha tolerado todos los delitos todas las tropelías con los fondos europeos con la ley con todo necesita a Feijó oigan ustedes bien necesita al señor Feijó para que la reelijan bueno entonces yo le pregunto desde aquí al señor Feijó yo no le he votado por supuesto pero le pregunto el nombre de sus de la gente que si le ha votado y que son españoles de bien prácticamente todos ellos aunque están muy mal informados va a dejar el señor Feijó que necesita le necesita Van der Leyen para ser para ser reelegida la va a permitir no la va a exigir no la va a poner como condición sine qua non el que el que no apoye el que no apoye el que no mire para otro lado mejor dicho que no mire para otro lado con la amnistía que es lo que va a hacer y sin embargo está de rodillas pidiéndole que no la apoye que no pedazo de cretino que tienes la sartén por el mango a ver si te enteras a ver si se enteras y señor que más alto y más claro no se puede decir don Roberto Centeno un abrazo enorme magnífico fin de semana gracias un saludo gracias buenas noches bien pues don Roberto Centeno ha vinculado pues todos esos ciudadanos y el efecto que han tenido sobre las elecciones yo lo vinculaba con una situación complicada que se está que se está viviendo que es los problemas migratorios como han vuelto a Barajas con nuevos vuelos patera que están llegando desde desde Marruecos se está diciendo que no se está la Cruz Roja está diciendo que no que se desentienden de los inmigrantes de Barajas mientras Interior compra colchonetas y seguimos y seguimos y seguimos asumiendo bandadas y bandadas de inmigrantes ilegales bueno eso pasa en todos los países occidentales es decir la frontera la frontera del sur de Estados Unidos es la frontera más poblada digamos un poco del mundo los polacos no tienen marroquíos musulmanos o marroquíes pero en verdad tienen bielorrusos y tienen gente que viene de Afganistán y tal es peligro es tremendo las cifras que dabas tú María José que son 240.000 este año 240.000 las cifras más altas desde que se comenzó en el 2013 a revisar esto de los 240.000 el 22% son marroquíes el 12% venezolanos y luego siguen otra serie de países latinos pero si nos damos cuenta ellos tienen estos 240.000 personas ciudadanos españoles ya tienen derecho a votar y pueden tener la forma de que de alguna manera se condicione el resultado electoral de determinadas zonas en donde ellos tienen influencia yo muchas veces me pregunto por qué tiene tantísima presencia o sea por qué tiene un voto tan determinante el Partido Socialista en Cataluña por ejemplo Cataluña es decir salva los muebles el Partido Socialista de todas las otras comunidades lo que era antiguamente su granero de votos en Andalucía ya no lo es tanto y ahora lo es Cataluña quiero decir por qué hay determinadas zonas en la Comunidad de Madrid donde la presencia de los emigrantes ciudadanos ya españoles hacen y condicionan los votos de este país y el entendimiento la capacidad de interpretar la sociedad en la que viven de un marroquí es muy distinta a la de un venezolano o la de un colombiano y evidentemente es absolutamente distinta la de un español tenemos que tener vivimos un mundo muy complejo pero tendríamos que tener deberíamos de reinterpretar otra vez determinadas determinadas leyes para que los países fueran el reflejo de sus ciudadanos pero fundamentalmente el reflejo de los ciudadanos que han sostenido la historia de ese país entre otras cosas a mí lo que me parece es que se le debería venía calentito Rafa Pal con este asunto de entrada el programa ya ha tenido una disertación en la sala de invitados la más interesante es que yo creo que estamos llegando al centro del problema alguien nos ha preguntado a los españoles a los franceses a los italianos a los portugueses a los polacos como quieren que sea su país a nivel religioso o cultural la respuesta la respuesta está en una multa que le ha caído al gobierno de Hungría por parte de un tribunal superior de la Unión Europea una multa de un millón de euros al día por no cumplir las órdenes de aceptación de inmigrantes eso quiere decir por si alguien todavía no lo tiene claro que esto es una norma que viene de la Unión Europea que por otra parte yo que soy una persona medianamente informada todavía no me he enterado de por qué se tiene que acoger a inmigrantes una cifra cada año porque se estaba diciendo que era por cuestiones laborales evidentemente la demografía ha caído pero ya nos enteramos que la mayor parte de esos en este caso marroquíes están viviendo de las ayudas del Estado entonces aquí a mí lo que me parece es que debería haber un referéndum vamos o sea señores españoles ¿cómo quieren que sea su país? ¿les apetece que vengan del Magreb o prefieren que vengan de Hispanoamérica? o de ningún lado o de ningún lado pero es que esta pregunta no se ha hecho ¿qué ha pasado? que el siglo XXI ha venido con mucha fuerza acordaos del efecto 2000 y el internet muchas novedades y nos han colado ese caballo de Troya y bueno pues a día de hoy mira hay una cosa que mucha gente se está preguntando se llama guerra híbrida exactamente hay una gente que mucha gente bueno mucha gente que me pregunta por qué Meloni no ha parado la inmigración en Italia cuando era su principal discurso aunque es cierto que no están llegando de la misma manera y la gente no sabe que es que te colocan una multa al gobierno que se niega a hacerlo le colocan una multa como le ha pasado al húngaro esa es la respuesta estamos pillados de pies y manos porque como a su vez dependemos de las subvenciones europeas no se puede negar entonces esto solo se puede arreglar desde la comisión europea y desde el parlamento europeo por eso como bien dices es tan importante el voto porque un grupo parlamentario en el parlamento europeo valga la redundancia compuesto de partidos que están en contra de ese proceso digamos de disolución de llamémosle la cultura europea para ser políticamente correctos pues claro puede generar poner palos en las ruedas a ese plan que se llama Plan Calergy es un plan que está establecido hace muchos años para disolver la cultura europea y eso es lo que no quieren que se entiende la gente que no ve esta televisión yo le estaba comentando a María José antes de entrar en cámara un vídeo cortito del programa de Iker Jiménez de ayer Horizonte en el cual el señor Carmelo Encinas que para todos nosotros los que somos periodistas es un hombre que lleva 30 años yo estaba en Telemadrid y ya estaba él y era uno de los mejores colaboradores de Jabilondo más de 30 más de 30 no, no pues por eso te digo que cuando yo entré ahí él ya era una vaca sagrada el tipo decía que no sabía que cada día se están produciendo robos y violaciones a manos de los magrebíes los conocidos como Mena bueno, no querría saberlo no querría saberlo esto es de ayer ayer mismo buscando Carmelo Encinas no puede ser yo creo que era así pero esto es de ignorante en su mundo en su secta igual que la gente que no vende pero tú te lo crees o sea, tú te crees que Carmelo Encinas que además yo le he tenido como colaborador en algún programa y en algún medio yo desde luego me parece que tiene justo lo tonto país andando pero si es una noticia que naturalmente que conocemos miren el 47% discúlpame el 47% de las mujeres muertas asesinadas a manos de sus parejas sus maridos sus novios efectivamente no son españoles María José en ese mismo programa en ese mismo clip y si no lo sabes que tonto y no lo creo es que es la censura es que él vive en ese mundo de la sexta de la ser del debate perdón del debate no, perdón del plural y de esos medios de comunicación del diario público en el cual para el cual esas noticias son fake news y una cosa muy significativa para mí cuando he visto pero esto es del esto es del ministerio de igualdad pero ellos niegan esos datos pero vamos a ver perdónenme ustedes porque ya me estoy volviendo loca datos del ministerio de igualdad los dimos en la huella del crimen como damos muchísimos datos lo recuerdas pero oiga usted pero de que estamos hablando pues lo niegan del ministerio de igualdad de la misma manera que el número de menores menores de 21 años en las prisiones de Cataluña son extranjeros no lo decimos nosotros no es un estudio del distrito otra cosa es que lo ocultemos o que lo oculten o que no lo quieran es que en ese mismo programa lo que quería decir es que en ese mismo programa no se atrevían a decir que eran magrebíes porque está censurado nosotros sí nos atrevemos pero en ese programa de 4 TV no se atrevían siquiera a decir pero luego es que se ha convertido ya en un eufemismo no se puede mencionar abiertamente justamente por ese tipo de cosas que estás comentando luego no se pueden llevar a la cabeza la sorpresa de los resultados de las elecciones del 9 de junio es decir porque hay 800.000 personas que votan al señor Alvise déjame decirte una cosa de verdad déjame decirte una cosa estamos entrando en un terreno que me encanta y te juro esto ya es de psicología cuando como bien dices los analistas digamos de la secta de la secta de la sexta niegan o sea se hacen bruces no entienden cómo ha habido ese resultado es porque en su cabeza no tienen que mucha gente no se cree esa información que ellos están dando y que están confiando en otra por eso toda esta batalla de las fake news o sea en qué realidad vives si tienes la realidad de lo que está pasando en el Raval en Lavapiés y en barrios en Bilbao y en Valencia todos los días evidentemente votas en función de eso pero si tú no conoces eso que está sucediendo que hay mucha gente que lo niega pues claro para eso para ti pues esa gente se ha vuelto loca se ha vuelto nazi pues en este punto lo tenemos que dejar y no porque no tengamos más cosas que compartir con todos ustedes sino porque se nos ha echado el tiempo encima Rafa Pablo Luis Magán muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y nos despedimos pero lo hacemos con un mensaje a todas aquellas personas que sufren de esa patología tan inhabilitante como es la artrosis de manos miren existen muchos tratamientos y yo sé que los conocen casi todos los analgésicos los antiinflamatorios locohondro protectores las terapias físicas el calor compañeros de parafina la fisioterapia si usted tiene artrosis de manos o una persona querida tiene esta patología tan inhabilitante yo sé que ya conocen estos tratamientos de lo que les vengo a hablar es de otro muy eficaz e infinitamente más cómodo miren les hablo de los guantes de relax quantic nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax quantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar créanme la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 señoras señores que tengan un magnífico fin de semana el lunes aquí jesús ángel rojo prepárense porque la semana va a ser de aupa la próxima la próxima Gracias por ver el video.